Más de 100.000 personas, según los organizadores, y 40.000, según observadores independientes, participaron en Santiago en la 17ª edición en Chile de la Marcha del Orgullo. Esta versión se centró en el interés superior del niño, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. El próximo 14 de agosto será presentado en la sede del Gobierno el proyecto de ley del matrimonio igualitario. Para la manifestación, los candidatos presidenciales Carolina Goik, Alejandro Guiller, Marco Enrique Ominami, Beatriz Sánchez y Felipe Kast expresaron su compromiso con la diversidad sexual. También hubo manifestaciones similares en las ciudades de Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. El acto se dio dentro del marco del Día Internacional LGBTI, que oficialmente se celebra el 28 de junio como conmemoración de los disturbios de 1969 en Stonewall, que dieron el inicio al movimiento de liberación homosexual.